El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo elevó la atención diplomática con el gobierno de España tras retirar de sus funciones al embajador de Nicaragua en ese país europeo, Carlos Antonio Midense, bajo el argumento de supuestas presiones y amenazas injerencistas sobre el diplomático nicaragüense, informó este jueves la Cancillería Nicaragüense por medio de una nota. Midense, diplomático y escritor nicaragüense, fue nombrado embajador de Nicaragua ante el Reino de España en octubre de 2016. La tensión diplomática entre Nicaragua y España comenzó hace unos meses, cuando España condenó enérgicamente las detenciones de líderes opositores por parte del régimen. En el contexto de las elecciones del pasado 6 de noviembre, en las que Ortega se reeligió sin competencia política. La expulsión de facto del nuncio apostólico Valdemar Somertag, ejecutada por el régimen Ortega Murillo, se fraguó como consecuencia de al menos cuatro incidentes provocados por el gobierno. Entre el 10 de enero y el 5 de marzo de 2022, revelaron a Confidencial varias fuentes vinculadas al exrepresentante de la Santa Sede en Nicaragua. El primer incidente fue la ausencia del nuncio en el acto de toma de posesión de Daniel Ortega como presidente de Nicaragua el pasado 10 de enero, generando fuertes reclamos por parte de las autoridades del país. En esa misma fecha, Somertag viajó a Roma para sostener un encuentro privado con el Papa Francisco en el Vaticano el 15 de enero. A su llegada al aeropuerto, autoridades del gobierno trasladaron al nuncio a la Cancillería, donde se reunió con la vicecanciller Arleth Marenco. La funcionaria lo conminó a que no hiciera ninguna declaración pública sobre la situación de los presos políticos y los juicios que se llevan a cabo en las cárceles del Chipote. El tercer incidente se produjo tras la expulsión del embajador de Colombia, Alfredo Rangel Suárez, declarado no un grato por el gobierno, cuando el nuncio organizó un evento virtual para despedir al diplomático colombiano. Finalmente, el 5 de marzo, el religioso fue objeto de acoso por policías que lo siguieron a la salida de su residencia. Tras la tensión generada por el asedio, el nuncio tuvo un intercambio telefónico con un alto funcionario del gobierno, quien le transmitió que debía salir del país en un plazo perentorio. El nuncio apostólico abandonó intempestivamente el país la noche del domingo 6 de marzo. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas debate propuestas sobre la creación de un mecanismo independiente de investigación que documente las violaciones de derechos humanos en Nicaragua, tras recibir un informe de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, donde denunció que en Nicaragua el Estado continúa violentando los derechos humanos de la población. Juan Papier, abogado e investigador de la División para las Américas de Human Rights Watch, declaró en una entrevista con el programa esta noche que la creación de dicho mecanismo es uno de los máximos niveles de escrutinio que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aplicaría al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Y este es, Cindy, uno de los máximos niveles de escrutinio que hace el Consejo de Derechos Humanos para situaciones de violaciones de derechos humanos. Esto es algo que ha existido para Eritrea y Etiopía, para Bielorrusia, para Siria, para Venezuela, para Corea del Norte. Esos son el tipo de situaciones de semejante gravedad en las cuales se invocan este tipo de mecanismos. Papier explicó que la aprobación del mecanismo se dará en una votación en la actual sesión del Consejo, que se desarrollará en las próximas semanas, donde se tendrá que conseguir el apoyo de una mayoría de los 47 miembros que lo integran. El Ministerio de Gobernación ordenó la suspensión temporal de la Asociación Española Nicaragüense, conocida como Casa España, bajo el argumento de unas supuestas contradicciones y falta de entendimiento entre los socios registrados ante el ente regulador hasta antes de enero de 2017. A través de una resolución que no especifica el tiempo exacto de la suspensión, el Ministerio de Gobernación requirió la elección de una nueva junta directiva de la asociación y presentar, ante el ente regulador, los nuevos estatutos que regirán a Casa España. El cierre temporal de Casa España-Nicaragua conlleva un gran perjuicio sin que amerite razón ni justificación alguna. Esto significa la afectación a los derechos que genera la membresía, el número de asociados, la sostenibilidad financiera de la asociación y la estabilidad laboral de los trabajadores, argumentó el exrepresentante de Casa España, Félix Jiménez, quien fue citado de manera irregular por el MIGOV a una reunión el pasado 8 de marzo, donde le informaron que la asociación estaba suspendida temporalmente. En un comunicado emitido este jueves 10 de marzo, Casa España informó que suspendieron su funcionamiento hasta nuevo aviso y que trabajan por normalizar las operaciones tan pronto sea posible. La Organización Panamericana de la Salud, OPS, indicó que a dos años del inicio de la pandemia no ha podido realizar una valoración exhaustiva sobre el manejo de la COVID-19 en Nicaragua, debido a que el gobierno orteguista no ha entregado la información necesaria. La información que hemos recibido ha sido su cinta y casi exclusivamente a través de los canales del Reglamento Sanitario Internacional, señaló este miércoles el doctor Ciro Ugarte, director de Emergencias en Salud de la OPS. El funcionario explicó que a pesar de esta falta de información, el organismo ha seguido el mandato de la organización de apoyar a los países para proteger la salud de la población, incluyendo a Nicaragua. La OPS informó además que todavía no hay fecha sobre el donativo de más de 657 mil dosis de vacunas Pfizer que entregarán durante el primer semestre de este año a Nicaragua. Embajadores europeos acreditados en Managua izaron este miércoles la bandera de Ucrania en Nicaragua en solidaridad ante la invasión rusa contra ese país. La bandera de Ucrania fue izada junto a la de la Unión Europea en la residencia del embajador de Francia en Nicaragua, Brugkong, durante la ceremonia denominada Unidos por Ucrania. Al acto acudieron representantes de las embajadas de Alemania, España, Italia, Suiza, Canadá, Estados Unidos, Japón, Brasil y Colombia. Por su parte, el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene un discurso frontal contra países europeos y Estados Unidos en apoyo a su aliado Rusia. Confidencial, 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial, conectados con la verdad.